Buenos días a todos, estamos con Sergio Pérez, ingeniero en computación de nuestra Universidad de la República. Va a presentarnos una charla sobre ciencias de la computación en bachillerato. Sergio tiene más de 20 años de experiencia en el sector de tecnologías de la información y en el 2017 se acercó a la educación, a CEIBAL, y desde entonces está tratando de acercar las ciencias de la computación a los jóvenes y en particular en esta charla hoy nos va a contar los detalles de ciencias, las diferencias entre competencias digitales, tecnologías de la información para la educación, un poquito ciudadanía digital, y por qué ciencias de la computación para los jóvenes y en particular por qué para los jóvenes de bachillerato, aquellos que están cercanos a la adultez. Así que bueno, los dejo, Sergio les va a contar los detalles. Sergio está hoy a cargo de Jóvenes a Programar, un programa de CEIBAL que enseña programación a jóvenes de 18 a 30 años y que año a año tenemos muchísimos interesados y alrededor de unos 900 egresados cada uno de estos años y que hemos trabajado juntos en pos de eso. Y bueno, así que saben muy bien cómo captar a nuestros jóvenes y cómo hacer que aprendan de programación y de ciencias de la computación en general. Adelante. Gracias, Jarina. Bueno, un gusto estar acá. La verdad que para mí es un orgullo poder aportar mi granito de arena acercando a la computación, a la educación, porque la verdad que considero que es muy importante. Y bueno, ya vengo mucho tiempo trabajando en esto ya con Jóvenes a Programar. Les voy a contar un poquito lo que es Jóvenes a Programar. Nuestro programa que ya está en su séptimo año, surge en 2017, como decía Karina. De hecho, Karina fue la directora de Jóvenes a Programar hasta el año pasado. Y surge una iniciativa entre los referentes de las empresas de la Cámara de Tecnologías de la Información y Ceibal, y en conjunto con el BID, deciden iniciar un proyecto que inicialmente estaba pensado para tres años para acercar jóvenes de 18 a 30 años a la industria y a todo lo que es la computación, la informática. Y bueno, hoy es un programa que iniciamos en 2017, comenzamos con clases presenciales en distintos centros educativos utilizando el sistema de videoconferencia de Ceibal a través del país. Y ya en 2020, por una cuestión de cantidad de interesados y por tratar de llegar a todos los rincones, decidimos, incluso antes de la pandemia, pasar a hacerlo online. Y bueno, desde el 2020 estamos 100% online haciendo todo lo que es la capacitación de Jóvenes a Programar y por suerte llegamos a tener egresados de todo el país. Nuestro modelo de capacitación está centrado en el estudiante, trabajamos con una dupla, un tutor técnico que enseña toda la parte técnica y, digamos, trabaja en lo que es la formación de programación y después desarrollo web o testing. Y un referente de grupo que trabaja en competencias transversales con los jóvenes, que viene más de un perfil social, de educador social, psicólogo. Y trabaja todas las competencias transversales y, a su vez, además, trabajamos inglés técnico que es fundamental en lo que es la industria de la tecnología. En nuestro curso de nivel 1, contamos con dos fases. Primero arrancamos con una fase en un curso más masivo con muchos participantes anualmente donde hacemos un curso introductorio, hacemos introducción a la programación con fundamentos de programación, pensamiento computacional y comenzamos a trabajar las competencias transversales con los jóvenes, autoconocimiento, autogestión, planificación, grid, todo lo que hace que empiecen a trabajar y a conocerse y a organizarse para poder, por un lado, llevar adelante este curso, que además, como lo planteé ahí, donde buscamos una carga horaria significativa, 14 horas semanales. Es un curso bastante intensivo, damos muchos temas y se requiere de mucha autogestión, de mucha organización. Y bueno, tenemos una primera parte donde hacemos un introductorio para todos los jóvenes de programación y después pasamos a una segunda parte en la segunda mitad del año donde el curso técnico ya se divide en gente que empieza a estudiar testing o gente que empieza a estudiar desarrollo web. Porque cualquiera de esas dos son como puntos de entrada importantes y, digamos, son como los temas más generales que se pueden abordar para alguien que no conoce de programación y que no ha estudiado computación. Son los puntos de entrada donde se puede conseguir primeras oportunidades laborales. Una vez que egresan de este curso de un año, planteamos una propuesta de nivel 2 a los egresados donde, por un lado, trabajamos con las empresas para generar oportunidades laborales. Trabajamos mucho con las empresas tratando de abrir esos huecos dentro de la industria como para que puedan tener oportunidades los jóvenes con conocimientos básicos. Y, a su vez, seguimos capacitando en inglés, seguimos capacitando en competencias laborales y les damos orientación en lo educativo. Nosotros con este programa no pretendemos sustituir, ni mucho menos, a la educación formal. Todo lo contrario. En realidad, apuntamos a que los jóvenes descubran, digamos, todo un mundo de oportunidades que hay en lo referente a la tecnología. que, digamos, que den ese primer paso y que entiendan que mucho depende solamente de poder dedicarle tiempo y esfuerzo a poder formarse. Pero insistimos en que vayan a, digamos, en el caso de que no estén estudiando, de que vuelvan a estudiar y que sigan formándose. Porque esto es, como siempre le decimos a los jóvenes, es un primer paso, pero la escalera tiene un montón de escalones y no se termina, de hecho. Entonces, esa es un poco la propuesta de nivel 2. Y lo que hemos logrado hasta este año, donde empezamos el séptimo, ya tenemos más de 4.000 egresados en todo el país. Ahí está como la distribución por todos los departamentos, hasta en Flores, que cuando era presencial nos costaba arrancar grupos. Tenemos egresados, tenemos egresados con distintas tecnologías. Podemos decir que más de 220 empresas ya han contratado jóvenes a programar. El 39% de las egresadas son mujeres. Es un porcentaje bastante alto con respecto a lo que es la media, pero siempre tratamos de llegar a más. De hecho, a nivel de interesados tenemos una paridad de interesados, pero después, por diversas razones, siempre van cayendo más, digamos, logramos retener más a los hombres que a las mujeres. Y eso es algo que nos quita el sueño y todos los años tratamos de ir mejorando. En este momento estamos en un 39% de egresadas mujeres. Y bueno, ahí muestra una lista de los roles, de los distintos roles, en donde terminan consiguiendo trabajo los jóvenes, dentro de las empresas que, bueno, que en su mayoría son empresas de la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, que trabajan en software, pero también hay otras empresas donde, bueno, ahora el software está por todos lados y, digamos, también se necesitan posiciones de desarrolladores o de testers. Y bueno, eso es un poco presentarles jóvenes a programar y contarles de lo que es nuestro programa. Pero ahora, este año, hemos sido convocados por ANEP y por secundaria, Seibal fue convocado a trabajar en programación y en computación para bachillerato. Entonces, acá voy a hacer un poco un racuonto primero de lo que es la ciencia de la computación y tratar de aclarar un poco algunos términos. Porque, en general, nos suele pasar de que, a veces, con el abuso de los términos y con cosas que están muy interrelacionadas, solemos usar estos conceptos de manera indistinta o, digamos, a veces confunde un poco. Entonces, sin ir al rigor académico, porque además, a nivel académico, incluso, hay quienes, digamos, todavía se discuten las definiciones de lo que es pensamiento computacional, de lo que son las ciencias de la computación, hasta dónde llega. Pero, por empezar a ordenar un poco los temas, voy a hacer una breve reseña de lo que son los temas principales. Por un lado, tenemos la alfabetización digital. O sea, si pensamos en cómo utilizamos las computadoras, y cuando hablo de computadoras, hablo de dispositivos computacionales, porque un teléfono es una computadora. Cuando hablamos de cómo usar esas computadoras, esos teléfonos, esos dispositivos, lo primero que tenemos es la primer capa totalmente operativa, que es, bueno, prenderlo, saber prenderlo, saber hacer doble clic en una computadora, saber navegar, saber usar el correo electrónico. Esas son como competencias básicas que se les suele llamar competencias digitales o alfabetización digital. Después tenemos otro concepto, que es el de tecnología educativa, que eso ya también se viene trabajando mucho en educación, por supuesto, viene de ahí. Es lo que es ya aplicar la alfabetización digital y todo lo que son las competencias digitales en herramientas que nos permitan desarrollar aprendizajes. Y ahí, bueno, nuestro buque Insinia es la plataforma de CREA en Ceibal, que es como el primer ejemplo, pero hay muchas plataformas. Bueno, de hecho, en Ceibal tenemos muchas. Y, bueno, y todo lo que es en referencia a cómo utilizar la tecnología para cuestiones educativas, cuando hablamos de esos temas, hablamos de tecnología educativa. Luego, hay otro concepto, que es ciudadanía digital, que ese es bastante más amplio y bastante más importante, porque ya habla de ejercer nuestros derechos y cumplir obligaciones en el entorno digital. Eso, tenemos un área dentro de Ceibal, que es ciudadanía y bienestar digital, que trabaja mucho estos temas. En el país se viene trabajando por muchas organizaciones, incluida Ceibal, en una estrategia de abordaje de estos temas, donde se plantean tres ejes principales, el uso crítico y reflexivo, el uso responsable y seguro y el uso creativo y participativo. Y, bueno, y eso es todo un mundo. Hay un montón de temas ahí y se abordan desde lo que es la ciudadanía digital. Y ahí les recomiendo un libro que sacó el año pasado, el área de ciudadanía y bienestar digital, que es la cartografía para los docentes de ciudadanía digital, que, digamos, si quieren abordar en estos temas es recomendable. Y luego tenemos una cuarta, que es tecnología informática. De hecho, yo hoy revisaba la presentación y veía que nosotros en la presentación de Happy, en la primera slide, habla sobre la tecnología informática. Y la tecnología informática, bueno, ya es como el uso de las computadoras en todas las áreas, en las industrias, en el software, el desarrollo de soluciones para sistemas bancarios, no sé, podría ser el Photoshop para los diseñadores, el AutoCAD, las herramientas de diseño para los arquitectos. Toda esa tecnología y todas esas aplicaciones que se construyen con las computadoras se utilizan para muchas cosas y a eso, en general, le llamamos la tecnología informática. Pero todas estas cosas, en general, estos cuatro grandes temas, siempre plantean la perspectiva desde un punto de vista del uso de la tecnología. La tecnología sirve para muchas cosas, cada vez la utilizamos más, pero asumimos de que está ahí y de que existe de base. Y lo que existe de base es justamente lo que se trabaja en ciencias de la computación. La ciencia de la computación es como la base para comprender y funcionar en todas las otras capas. Proporciona ahí la base para poder comprender. Una vez que nosotros podemos entender cómo funcionan las cuestiones fundamentales de la computación, eso nos va a dar muchas más herramientas para funcionar mejor en todas las otras capas y desarrollar todas nuestras competencias en todas las demás áreas. Y acá les traigo una frase de un señor, un académico del MIT de los 60 que fue reconocido con el Premio Nobel de Química por ampliar el conocimiento de los enlaces químicos y las estructuras electrónicas de las moléculas. Y este químico decía en aquella época decía la química junto con la física de la materia sólida en la Tierra tratan sobre los cimientos del mundo material en el que se basa toda nuestra vida. Yo cuando leo esa frase entiendo que para él la química y la física explicaban toda la base de lo que era la vida en los 60. Más allá de que en los 60 ya existían computadoras, pero todavía no formaban parte de la vida como lo forman ahora. La realidad es que nosotros ahora se podría decir que casi que tenemos dos vidas. Tenemos una vida en lo que es el mundo físico pero también tenemos parte de nuestra vida en el mundo virtual, en el mundo digital. Y así como para este señor era tan importante entender la química y la física para lograr comprender lo que es el mundo material, también es importante entender las bases de cómo funciona el mundo digital para poder funcionar mejor en ese mundo digital y poder ser más críticos, creativos, reflexivos, etc. Entonces, esa es como la base de la importancia de por qué necesitamos la computación. Entonces, vamos a ejemplos. Primero que nada, si vivimos utilizando computadoras, necesitamos saber lo que es una computadora. No basta con decir que es un aparatito que me sirve para muchas cosas. En realidad, cada computadora tiene una razón de ser y hay muchos tipos de computadoras pero en la esencia son una cosa muy específica. Un aparato que maneja datos de entrada, tiene salida de datos, procesa esos datos, memoriza datos y puede sacar datos y no es más que eso. Pero el comprender que es una computadora, el entender que puede resolver determinados problemas pero que otros no y entender cómo podemos resolver esos problemas muchas veces y fundamentalmente programándolas nos va a permitir movernos mejor en todo ese mundo digital. Luego, además, tuvimos la gran idea de empezar a conectar las computadoras y esas computadoras hoy están interconectadas por todos lados y hacen lo que llamamos Internet. Pero Internet no es Google, Internet no es abrir el Google Chrome. Internet es mucho más que eso. Y el entender la base de cómo funciona la Internet, cómo están conectados esos equipos, cuáles son las conexiones, las especificaciones técnicas de cómo está armado eso, por qué funciona así, por qué no y por dónde pasan nuestros datos. Eso nos permite abordar temas que se abordan en las otras áreas que les comentaba al principio, como la ciudadanía digital, que son temas muy importantes y que cada vez son más importantes. Para entender la neutralidad de la red, los métodos de censura, la forma en la que se nos puede censurar el acceso a la información, entender lo que es nuestra huella digital, dónde quedan nuestros datos, saber que cuando estamos hablando por un teléfono, nuestra información está, digamos, yendo para un lado y para el otro y si no está encriptada, en algún lado está y otra gente la puede acceder. También entender que la Internet no, digamos, hoy no es, no representa el 100% del planeta, hay 8 mil millones, pero no hay 8 mil millones de personas en Internet. Entonces, todos esos temas son temas que son importantes a abordar y que para comprender mejor cuanto más entendamos cómo está basado a nivel técnico y cuáles son las cuestiones técnicas que están por debajo de todo eso, mejor entenderemos y más conscientes seremos de los potenciales y de las limitantes. Y bueno, y ahí hablamos de datos también. Los datos, el Big Data hoy está en todos lados, con el Internet de las cosas, todos los dispositivos guardan mucha información. Cuanto más entendamos los dispositivos y cómo funcionan esos dispositivos, más vamos a entender cómo se genera toda esa información, más vamos a entender cuestiones de privacidad, más vamos a entender cómo se pueden utilizar esos datos de una forma correcta o de una forma incorrecta. Vamos a saber utilizar Open Data, que es toda la información disponible que tienen las organizaciones y los gobiernos que nos permiten tomar mejores decisiones. Y vamos a también poder manejar mejor los riesgos y cuestiones de ciberseguridad. Y por último, dentro de los ejemplos, la inteligencia artificial, que yo les venía diciendo a finales de año a mi equipo, este año se viene con todo, y ya está todo el mundo hablando de ChatGPT, tenía que mencionarlo. La realidad es que nosotros venimos utilizando inteligencia artificial ya desde hace muchos años, cuando escribimos cualquier mensaje por WhatsApp, el mismo diccionario nos va sugeriendo palabras y nos va llevando por determinados vocabularios. Todas esas sugerencias de palabras tienen una inteligencia artificial por detrás, los buscadores, las cosas que buscamos, cuando buscamos, nuestras búsquedas están guiadas por esa inteligencia artificial, ni que hablar cuando entramos a plataformas de contenidos, videos, etcétera, películas. Todas esas son parte de sugerencias y de sistemas que están por detrás tomando decisiones por nosotros. Entonces, también es importante entender cómo están construidos esos sistemas, porque podemos confiar ciegamente en la inteligencia artificial, o sea, va a llegar un punto en el que estemos tan acostumbrados a utilizar la inteligencia artificial que no nos vamos a cuestionar y vamos a decir, ah, si lo dice el dispositivo es porque va bien. Eso, el entender cómo funcionan nos va a permitir saber cuándo la inteligencia artificial puede tomar decisiones por nosotros y cuándo no. Eso es fundamental. Y para eso vamos a tener que entenderlo, porque si no, es como los brujos en la Edad Media. En la Edad Media los brujos, había brujos que en realidad su brujería era, por ejemplo, convertir oro, convertir materiales en oro. Y lo que sabían era química. En realidad lo que sabían era, tenían conocimientos químicos que con determinado material y determinada reacción creaban algo que parecía oro y vendían oro. Y sin embargo no eran brujos, no hacían magia y no convertían oro de la nada. Lo que sabían era química, pero era la Edad Media y no todo el mundo sabía química. Si nosotros tomamos lo que nos da la inteligencia artificial y solo usamos la inteligencia artificial nunca vamos a comprender lo que hay por detrás y entonces vamos a funcionar como si fuera brujería. Y no es magia la inteligencia artificial. Es muy potente, es muy interesante, es muy útil, pero tenemos que saber y entender cómo funciona. Entonces, bueno, el área donde se trabajan todas estas cosas en profundidad y donde se tratan de, por un lado, donde se desarrollan todas estas cosas, pero además a nivel educativo donde se trata de explicar cómo funcionan todas estas cosas es la ciencia de la computación. Entonces, en la ciencia de la computación se trabaja con determinados marcos, hay marcos de referencia de muchas organizaciones, hay países que vienen trabajando en la ciencia de la computación desde hace 20, 30 años y yo les traje acá uno de los marcos. A mí particularmente me resulta muy práctico de entender, entonces creo que, digamos, como a nivel introductorio me parece que es un buen marco como para mostrarles lo que son los conceptos clave que se manejan en ese marco. Todo ese marco que es un K12, o sea, va desde inicial hasta bachillerato, plantea la enseñanza de la ciencia de la computación en estos cinco conceptos que son más o menos las mismas cosas que estaban de base de todo lo que venía contando. Sistemas de la computación, cómo funcionan en sí los dispositivos, las redes y la internet, cómo están conectados, todos los datos y el análisis de los datos que procesan esos dispositivos, los algoritmos y la programación, muchas veces se dice, bueno, hay que enseñar a programar, sí, hay que enseñar a programar, pero no es solo programar, la programación es fundamental, es la base de muchas de las soluciones informáticas y tecnológicas, pero no es lo único, necesitamos enseñar más que programación, pero está ahí, por supuesto, y después los impactos de la computación, cómo impactan todas las cosas que hacemos sobre la computación. entonces esos son los cinco grandes temas que se trabajan en general en la ciencia de la computación y ahora a nivel local y en Uruguay con la transformación curricular que se está planteando ya desde el año pasado, los de ciencia de la computación estamos de para bienes porque empezamos a ver que empieza a tener su espacio dentro de lo que es la propuesta curricular de la formación. Primero que nada, en las diez competencias, el primer paso fundamental que se dio es que en las diez competencias ya empezamos a hablar de una de las competencias clave de las diez es el pensamiento computacional. Estoy 100% de acuerdo de que eso tiene que estar ahí por todo lo que acabo de decir. Es fundamental que entendamos y que desarrollemos el pensamiento computacional en los jóvenes que nos ayuda a entender todo esto y después particularmente en lo que es la competencia en ciudadanía local, global y digital que también plantea muchos de estos temas que vengo comentando. Ese es como el primer paso que ya tenemos dado en esa línea de trabajar en lo que es ciencia de la computación. Y después en el trabajo ya de los programas basados en este marco se dio otro paso muy importante que es particularmente también digamos hay unas unidades curriculares que trabajan en primaria dentro de los abordajes de primaria y particularmente en secundaria porque estamos acá para hablar de secundaria y de bachillerato tenemos digamos se sustituyó lo que era la vieja materia de informática por ciencias de la computación. Entonces ahí se pasó de aquello que yo les decía tecnología informática y cuestiones de alfabetización digital porque dentro de la materia de informática se tocaban temas de alfabetización digital se apunta a algo de base que es mucho más amplio como les comenté y que digamos y que aborda todos estos temas. Ahí les muestro lo que son los cuatro contenidos estructurantes del espacio del espacio técnico tecnológico en particular en esta unidad de ciencia de la computación se trabajan estos cuatro contenidos estructurantes y como verán alfabetización y ciudadanía digital algoritmia programación problemas computacionales arquitectura dispositivos redes procesamiento de información son básicamente los mismos temas grandes temas que se planteaban en el K12 de hecho el K12 fue parte de las referencias que se utilizaron que utilizó el equipo de programas de esta unidad curricular para armar para armar la unidad. Y acá vemos lo que son las competencias específicas de estos tramos en los grados 7 y 8 empezamos a ver todos estos temas que tenemos que empezar a abordar cuanto antes en nuestros jóvenes el reconocer en séptimo y octavo reconocer algunos aspectos del uso crítico seguro y respetuoso comunicar ideas en diferentes formatos digitales comenzar construcciones colectivas comprender y analizar el funcionamiento de las computadoras identificar cómo se procesan los datos e intercambia la información reconocer de forma mediada en séptimo y octavo la presencia y alcance del uso de algoritmos analizar el impacto los mismos temas se empiezan a abordar desde estas competencias y la idea es comenzar a trabajar todos estos temas de ciencia de la computación seguimos en el 5 comprender cómo se organiza y procesa y gestiona la información con sus diferentes formas de representación implementar con mediación la construcción de soluciones de forma interdisciplinar con sentido ético identificar y resolver problemas sencillos del mundo real empezar a utilizar la computación para todas las cosas que se puede utilizar pero siendo críticos reflexivos y con consideraciones éticas y después en el noveno en el tramo 6 se abordan los mismos temas pero ya con más profundidad y yendo a cuestiones de funcionamiento de base de datos soluciones más complejas de forma colaborativa y demás todos estos temas se van a empezar a abordar a partir de este año en las en las nuevas materias las nuevas asignaturas de ciencia de la computación en en el cic digamos en los últimos tramos de la educación básica integrada que es lo que era antes el primer ciclo de secundaria y bueno y entonces ¿qué pasa con bachillerato? en realidad en bachillerato todavía no hay un espacio curricular para la ciencia de la computación la transformación educativa para este año está definida como todos saben hasta bueno quizás nuestros invitados de Córdoba no la transformación educativa para este año se definieron todos los programas para un un plan básico hasta 8 años los primeros 8 años y el bachillerato todavía no está dentro de eso se va a a seguir trabajando en esa transformación y hoy no tiene un espacio curricular específico para ciencia de la computación pero si vamos a lo que son las materias en realidad ahí están todas las materias que se trabajan hoy en el plan actual de cuarto quinto y sexto en todas las materias se me ocurren usos de digamos relacionados a la computación hoy incluso venimos de una charla de lengua donde se hablaba de cómo se trabaja y cómo se puede trabajar la lengua en distintos medios y particularmente digitales y tecnológicos en la literatura que podrías decir bueno en literatura qué tanto tiene relación con la ciencia de la computación en realidad la literatura a partir de internet ha cambiado los hipertextos o sea la literatura no necesariamente es la misma literatura hay otras literacidades ha avanzado e incluso en la literatura se puede trabajar cuestiones de computación en historia en astronomía inglés filosofía bueno a nivel de la economía hay muchísimos cambios por ejemplo todo el tema de las criptomonedas y lo que es el blockchain con todos los cambios que se están dando a nivel de los temas financieros en todas las ramas se puede trabajar ciencia de la computación particularmente ha ido la ciencia de la computación la ciencia de la computación además es un área de conocimiento nuevo hay una cosa interesante que es que tiene más o menos 100 años pero en 100 años ha permeado en todas las ramas y hoy hay algo que a nivel de ramas académicas dentro de lo que son la ciencia de la computación se empieza a hablar de los X computacional que puede ser la biología computacional que se le suele llamar bioinformática la sociología computacional la economía computacional hay un montón de ramas nuevas que son ramas que integran integran lo que es la ciencia de la computación por un lado y lo que son de otras ramas de conocimiento porque el análisis de datos los modelos la simulación permite desarrollar un montón de soluciones ahí hay cuatro ejemplos que son de biología de medicina incluso de sociología y de economía donde hay un montón de digamos la capacidad de procesamiento ahora del manejo de información y la capacidad de simulación nos permite desarrollar un montón de cosas que antes no se podían desarrollar y estudiar y hacer un montón de investigaciones desde el punto de vista médico ni que hablar en cuestiones de ADN genéticas etcétera la forma en la que hacemos ciencia todo digamos la computación está transversalizando todas las ramas y todas las áreas entonces todas estas cosas claro no necesariamente se van a abordar en bachillerato y son discusiones que vamos a tener que tener y son discusiones que se están empezando a dar pero digamos todos estos temas son temas que cada vez son más comunes y cada vez van a tener más incidencia en cada una de esas ramas entonces ahí después digamos en lo que son los trabajos en lo que es la definición y la transformación curricular cuando se trabaje en la transformación del bachillerato se planteará y se revisará y se tomará la decisión de si se deja un espacio curricular específico para la ciencia de la computación como se hizo en los tramos 5 y 6 o si se decide trabajar de forma transversal ya a nivel del marco curricular está especificado y está previsto que se trabaje tanto el pensamiento computacional como la ciudadanía digital hasta digamos en toda la progresión hasta el perfil de egreso con lo cual sabemos y ya está definido de que se tiene que trabajar el pensamiento computacional habrá que ver si hay un espacio curricular específico para eso o si se trabajará en proyectos integradores formativos dentro de cada una de las áreas en general ese trabajo digamos puede tener muchas veces es facilitador de generar proyectos integradores facilita los abordajes pero también requiere que formar a todos los docentes de todas las áreas en cuestiones de computación y en cambio el trabajo específico con determinadas unidades curriculares tiene la ventaja de que permite formar docentes específicos con lo que es la ciencia de la computación pero bueno esos son temas que todavía no están definidos pero sí ANEB nos convocó a trabajar y ya a comenzar a trabajar en cursos de programación y ciencia de la computación en bachillerato porque además todo lo que son los conocimientos que hoy vamos a empezar a darle a los jóvenes de séptimo octavo y noveno los jóvenes que hoy en el 2023 empiezan el bachillerato no los tienen y digamos lo van a tener en el 24 en el 25 en el 26 entonces lo que estamos proponiendo es bueno unos primeros pasos los primeros pasos es trabajar tomando como base lo que son las ciencias de la computación que ya están definidas a nivel programático para la educación básica integrada trabajar sobre todos estos conceptos y construir a partir de ahí cursos y propuestas que por un lado nos vayan generando contenido para trabajar y abordar estos mismos temas porque además el otro tema que tenemos es que como les decía los estudiantes de bachillerato hoy no pasaron por esto entonces no podemos digamos desde la teoría podríamos decir bueno en ciencia de la computación para bachillerato va a ser todo esto asumiendo que todo eso existe pero todo eso todavía no existe tenemos que empezar a formar a todos los jóvenes con la ciencia de la computación entonces lo que vamos a lo que estamos proponiendo y lo que estamos trabajando con el equipo de secundaria es en empezar a abordar estos mismos temas de ciencia de la computación tomando como base y alineando estos temas empezar a trabajar con los alumnos de bachillerato partiendo de base de cursos de nivelación y módulos en los cuales tratemos temas simples que quizás no conocen pero también sabiendo que son jóvenes de bachillerato que tienen por supuesto que mayor capacidad cognitiva y demás como para poder abordar mayor complejidad entonces bueno es en lo que estamos trabajando me hubiera encantado que esta charla fuera dentro de un mes un mes y medio seguramente en abril escucharán de nosotros de nuevo y les propondremos toda la propuesta pero lo que estamos trabajando es eso es una propuesta centrada en el estudiante a través de módulos cortos vamos a trabajar con plataformas ahí vamos a aprovechar todo lo que es el conocimiento de jóvenes a programar del equipo de jóvenes a programar que viene trabajando con jóvenes quizás no tan jóvenes pero de 18 a 30 que viene trabajando este tipo de cursos de forma masiva con cursos en línea y vamos a aprovechar ese conocimiento sumando a docentes de informática y trabajando en propuestas específicas para lo que es el bachillerato y bueno y abiertos por supuesto a ir pensando y buscando ideas de proyectos integradores con las distintas ramas y las distintas diversificaciones pero bueno por el comienzo arrancaremos con lo que son este los contenidos estructurantes y las cuestiones básicas de ciencia de la computación si apuntando a ir a mayor complejidad que lo que está previsto en las unidades curriculares de los tramos 5 y 6 así que bueno eso era un poco lo que les quería comentar sentar un poco las bases de lo que es la ciencia de la computación y empezar a generar esa discusión sobre bueno cómo es que vamos a enseñar todo esto en bachillerato nosotros ya estamos con eso en la cabeza estamos trabajando con el equipo de secundaria veo algún responsable por ahí y nada estaremos abocados a eso seguiremos también con jóvenes a programar en 2023 pero con nuestra creatividad metida en esto para tratar de llevar la ciencia de la computación a todos los jóvenes creo que es fundamental por todo lo que dije antes y bueno ya tenemos un lugarcito hay que empezar a iterar como se dice en computación iremos avanzando iremos mejorando y bueno a trabajar gracias bueno que viaje un montón de información que lindo escuchar tanto de ciencias de la computación no sé si hay alguna pregunta del público o si hay tiempo para preguntas yo tenía como un par ahí no sé Leonora si hay hay de público o voy adelante con las mías hay tiempo bueno dos preguntas que me vienen a la cabeza para también ayudarlos a los oyentes a entender un poquito todo esto es en algún momento dijiste todas esas diapos nos contaste que en realidad la ciencia de la computación nos ayuda a resolver problemas ¿no? entonces el docente se enfrenta a problemas en su aula de manera diaria y los estudiantes también y me recuerdo aquella dinámica del barquito que usamos en algún centro educativo con monedas ¿no? un problema muy sencillo que les planteamos para entender cuáles las posibilidades que nos brinda la ciencia de la computación para resolver problemas como es capaz que contarles un poquito de eso o sea qué problemas o cómo les mostramos esos problemas a los jóvenes bien la del barquito contale la dinámica bien bueno la dinámica del barquito es como la primer lección cuando cuando se empieza a trabajar resolución de problemas computacionales pero se parte de un problema que es se divide digamos a la clase en distintos grupos y se les propone con una hoja de aluminio y con un tachito con agua diseñar el bote de aluminio el barquito de aluminio que contenga la mayor cantidad posible que pueda soportar la mayor cantidad posible de monedas en el agua sin hundirse ahí va entonces ahí se hace como una mini competencia para ver qué grupo puede desarrollar el mejor barquito y ahí en realidad lo que se plantea es bueno es los procesos la división de pasos y el trabajo con los problemas en sí de cómo el abordaje que suele tener la ciencia de la computación en la resolución de problemas y lo que es bueno el abordaje de un problema en sí cómo dividir el problema cómo especificar pasos y después también lo que es el proceso iterativo cómo ir mejorando porque además se les da varias oportunidades para ir mejorando ese barquito y trabajando en buscar soluciones y patrones que no funcionan y patrones que no funcionan por ejemplo copiarle el patrón a otro grupo que tiene un mejor diseño esa es la primera es como la primera lección donde se empieza a trabajar la resolución de problemas no todas las copias son buenas exacto lo que sirve es crear exactamente y hay patrones en realidad que se descubren que si son buenos y eso se potencian en general y se promueven en ciencias de la computación también pero hay algunos que no claro pero bueno con cosas muy sencillas se puede lograr explicar fácilmente cómo ayuda la computación a resolverlas de una forma también más eficiente y más eficaz a veces también y la segunda pregunta que tenía para Sergio es pensando en los docentes que nos están escuchando y los docentes que se van a enfrentar en aulas con jóvenes que van a estar aprendiendo de cosas nuevas de temas nuevos para ellos mismos como son las ciencias de la computación que si bien hace muchos años que está igual es una ciencia nueva y que ellos muchas veces desconocen entonces la pregunta es cómo hacen nuestros docentes también para entender más de todo esto además de que nosotros como institución tenemos también nuestra cuota parte de responsa y de ahí pero desde tu óptica Sergio desde esta charla van a leer el marco el K12 eso espero yo particularmente además aclaro que no soy docente con lo cual opino desde ya sí mucha experiencia de enseñar programación a través de jóvenes a programar y mi experiencia desde la informática pero no desde la docencia de todas formas sí creo que o sea los docentes van a tener que empezar a interiorizarse los que todavía no conocen por supuesto que muchos ya conocen y abordan estos temas pero van a también van a tener que empezar a formarse además es una cuestión que digamos particularmente en la computación hay como muchos conceptos de base que son la base y son los fundamentos para la mayor parte de las soluciones pero también parte de estar en de trabajar en computaciones que es que esto no para nunca entonces la formación es formación continua y hay que seguir formándose particularmente acá esto extiende mucho más lo que era la propuesta curricular de informática hay un montón de temas más que digamos ahí dependerá un poco los conocimientos de cada docente ya se venía trabajando también más temas en sí que lo que estaba especificado en la propuesta pero bueno sí hay que digamos es un cambio significativo en el cual va a haber que apoyar a los docentes para que logren abordar todas las temáticas y en ese caso también todos los contenidos que nosotros estamos pensando y los y los módulos el hecho de que estén alineados con las unidades curriculares de los tramos 5 y 6 entendemos que también les van a poder aportar en ese sentido o sea van a poder ser utilizados como para para la gente que quizás no conoce algún tema en particular también pueda utilizarlo para formarse en esos temas perfecto bueno muchas gracias creo que podemos ir cerrando por acá ¿no? salvo que haya alguna pregunta charlamos por acá muchas gracias y continuamos no sé cuál es la charla que sigue pero los dejo no sé cuál es la charla